¡Para ti, Perú! ¡Para ti, Perú! Pero ahora es realidad De cumplir este sueño inmenso Me das cariño, me das un amor Que yo siempre, siempre necesitaba Eres mi sueño, es tu realidad Eres mi lucha por mucho tiempo Gracias amor, por este gran amor Valoraré este es tu cariño Gracias amor, por este gran amor Valoraré este es tu cariño ¡Para ti mi amor! ¡Chilita! ¡En Lima, Perú! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Y nos vamos! ¡Recorriendo! ¡Toda América! Hace tiempo, yo soñaba contigo Hace tiempo, días dentro de mí Pero ahora es realidad De cumplir este sueño inmenso Me das cariño, me das cariño Me das cariño, me das un gran amor Que yo siempre, siempre necesitaba Eres mi sueño, eres mi sueño Eres mi sueño, es tu realidad Eres mi lucha por mucho tiempo Gracias amor, por este gran amor Valoraré este es tu cariño Gracias amor, por este gran amor Valoraré este es tu cariño El prometido Es deuda Por eso Te canto De corazón Eres mi sueño Hecho realidad Eres mi lucha Por mucho tiempo Gracias amor Por este gran amor Valoraré este es tu cariño Gracias amor Sentimiento Para ti Perú Sin argumento Vedión itus Pensado Edwork Sol ito issement 26 eo viso Gracias por ver el video.